TOP 5 Fuerzas Especiales Más Letales del Uruguay Hola que tal, como están mis estimados suscriptores, en este nuevo video conoceremos a las 5 mejores unidades de operaciones especiales del Uruguay Para la edición de este video he contado con el apoyo del administrador de la página uruguaya, Hermanos en Armas, en la Paz y en la Guerra Y bueno sin más empezamos con el TOP, a ver que opinan 5 Grupo Especial de Operaciones, GEO El Grupo Especial de Operaciones de la Guardia Republicana es una unidad altamente entrenada para afrontar tareas de alto grado de riesgo Como disturbios civiles, allanamientos, custodia de presos peligrosos, motines, patrullas por zonas rojas, etc. El Grupo Especial de Operaciones, GEO, se encarga además de las operaciones ya dichas, de tareas como, por ejemplo Toma de rehenes y lucha contra el narcotráfico El motivo de su creación fue el contar con un grupo especialmente entrenado para la disuasión y eventualmente el choque en caso de manifestaciones originadas por grupos violentos Su especial entrenamiento también abarcaría hechos como copamientos, toma de rehenes y otros casos donde se requieran intervenciones rápidas y rescate de personas Actualmente el Grupo Especial de Operaciones se encuentra abocado a tareas de patrullaje nocturno y apoyo a los diferentes planes de operaciones, allanamientos importantes, etc. El GEO fue creado el 15 de mayo de 1980 Es la unidad decana y pionera de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional Uruguaya Actualmente el GEO se denomina UNOE, Unidad de Operaciones Especiales Sección de Operaciones y Entrenamiento de Rescate para SAR La sección de Operaciones y Entrenamiento de Rescate para SAR Desarrolla su misión principalmente como especialista en recuperación de personal con capacidades médicas de emergencia en entorno de paz o de hostilidad Son desplegados mediante tácticas de aire, mar y tierra en los ambientes de difícil acceso Participan en Búsqueda y Rescate SAR, Búsqueda y Rescate de Combate, CESAR Así como también brindan capacitación a tripulaciones terrestres y aéreas en manejo de situaciones de emergencia Tanto en tierra como en mar Es la única unidad de la Fuerza Aérea Uruguay capacitada para realizar rescates de emergencia sobre el agua Parte de su entrenamiento consiste en buceo, natación de combate, paracaidismo y primeros auxilios Los para SAR están capacitados y entrenados para planificar y ejecutar operaciones de búsqueda y rescate Brindar primeros auxilios, rescatar o recuperar personal, material o equipo en zonas de difícil acceso Bajo cualquier ambiente y condición de paz o en tiempos de guerra 3. Busos Tácticos Militares del Batallón de Infantería Mecanizado Número 9 En el seno del Batallón Rincón de Infantería Mecanizado Número 9 se encuentra el Centro de Instrucción de Busos Tácticos Militares Siendo su primordial misión preparar personal para la planificación, conducción y ejecución de operaciones Que requieran la utilización del medio acuático como elemento primordial En el marco de las operaciones convencionales y no convencionales, los busos tácticos militares Tienen como misión integrar equipos que utilicen como medio operacional los cursos de agua y mar Preparando al personal en las técnicas básicas de desplazamiento en el agua a través de la integración de los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias en Infiltración y exfiltración anfibia, demolición subacuática, búsqueda y salvamento de personal, material y o equipo Colocación y desactivación de minas subacuáticas, construcción y despeje de obstáculos submarinos Reconocimiento especial, marcar zonas de desembarco y despeje de zonas para la realización de evadeos por parte de los vehículos mecanizados Despeje de playas y puertos, búsqueda submarina, operaciones fluviales, reconocimiento fluvial, incursiones y emboscadas a través de corrientes fluviales Para cumplir con su misión, el buso táctico cuenta con el más moderno equipo y armas del ejército uruguayo 2 Sección de reconocimiento del cuerpo de fusileros navales, SECRON FUSNA es el nombre que recibe el cuerpo de fusileros navales de la República Oriental de Uruguay Denominación específica de los Infantes de Marina El FUSNA tiene como misión, proveer fuerzas navales organizadas y adestradas para el combate terrestre y naval El cuerpo de fusileros navales ha participado en misiones de paz bajo mandato de la ONU Como integrante de un contingente de la Armada Nacional, integrando un contingente extranjero y un pelotón de infantería en Camboya En el año 2012, entre el 15 de mayo y 15 de junio, un equipo de entrenamiento móvil de los famosos Navy SEAL norteamericanos Intruyó al cuerpo de fusileros navales FUSNA en la intervención de marcaciones En lo que a nivel militar fue llamado contra interferencia ilícita de buques Este entrenamiento fue recibido principalmente por los equipos SECRON, que son las fuerzas especiales de los fusileros navales Los elementos de esta unidad están entrenados para llevar a operaciones navales de alto riesgo Como tomar por asalto, buques hostiles desde el mar o el aire Llevar a cabo misiones de sabotaje, infiltración, acción directa sobre objetivos de alto valor, etc. 1. Compañía de operaciones especiales Escorpión, perteneciente al batallón de infantería paracaidista número 14 Integrantes de la compañía de operaciones especiales Escorpión del batallón de infantería paracaidista número 14 El cual es una unidad de élite del ejército y tienen como misión conducir operaciones agroterrestres especiales En el marco del empleo del ejército nacional de Uruguay, en cualquier situación o independientemente cuando las fuerzas convencionales no puedan ser empleadas Con la finalidad de lograr efectos estratégicos decisivos Conducir operaciones de ayuda humanitaria en caso de emergencias provocadas por desastres naturales u ocasionadas por el hombre Los integrantes de la compañía de operaciones especiales Escorpión están entrenados para ejecutar técnicas de infiltración aérea y marítima Inserción y extracción de comandos del agua Y filtración e inserción de tropas en terreno hostil Aplicando tácticas y técnicas especiales, así como el empleo del equipamiento y medios especiales Y bueno, hemos llegado al final de este nuevo video Si estás de acuerdo con mi trabajo, dale like al video De lo contrario, comenta cuáles son opinión tuya Los 5 mejores unidades especiales de Uruguay No olvides suscribirte a mi canal para ser el primero en ver los próximos videos de Tops Saludos y hasta la próxima No olvides suscribirte a mi canal Un análisis o lej까지 de petróleo Dic plastic Snap Incredible Dicen Dicen